dedicada y ahorita pues se mira bastante bien, si ahora ya estoy mejor ya, vamos a ver ver si me puedo saltar también porque ya quiero, pierdo, tal vez le pegue el huesito todavía, tal vez me pegue a ver, ya entonces quiero ver tres a tres meses, ¿cuántos meses? tres, ya va para tres meses, todas tiradas, ¿para qué es menos? ¿como un mes? no, el tres se va a cumplir tres meses, claro, que rápido, pero mi mami y mi herma va a tener, ella tiene dos meses, si fue el siguiente día, el siguiente día fue, es cierto, ella tiene dos meses, tres meses, yo le dieron una pusea para que sentara, no, así está bien, ahí ya la puse, pero no, ve, 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 gracias ah, va que ahí está más cerca, no, va que a mí me quiere va su hija, a la alma, con toda la alma la quiere, y a la Ivania, la amiga y a la Jenny también y a la Pelos y a la Pelos, la Jenny y a él también también han estado bien pendientes de ustedes, ¿verdad? sí, sí, sí cuando yo venga de Vallarta, ¿qué va a estar? ¿qué? que cuando venga del viaje de México, lo primero que va a hacer es venir a verla a ustedes ah, vamos a ver a ver si es cierto a ver si es cierto cumplí, déjale, cumplí ahí le va a traer un recuerdo a la Nayeli y la Camila de Perú ya lo pagaste ya lo pagaste todavía no no, porque ya está comprado pero no pagado que lo deje y que no lo pague está cansado tienes que ir a descansar bastante estás cansado de trabajar estás cansado sí, mucho trabajo mentalmente es que eso lo merece mucho trabajo aunque sea, sacamos pero pero, si me lo merezco pero, ¿cómo harás? sí voy con personas No hay nada de loca ya, diga. Voy con personas buenas, usted sabe. Ya te dije, venga. Vaya pues. Regáñala. Vaya pues. Regáñala, regáñala. Para que porte bien. Sí, abuela, yo soy bonita. Está bien galana, bien gordita la tiene, mira. La Jenny la tiene así bien gordita. No, pero mi abuela me regañaba que no me miraba ahí. Dejada. También con la dieta. Muy demacrada me ponía, va. Ajá. Ay, se ve mucho la capella yo. Sí, aquí. ¿Iba bien jalada? Sí, bien jalada y bajadita. Bien finita, mira. Y dije, ay, yo cojo así también. Sí, ella no quedó. Vamos ver. La Ivania está bien delgadita, parate Ivania. Miren cómo está elgadita, la Ivania. Ay, chel. Estoy bien seca. Bien sexy. Bien sexy. Sí, está sexy. Venía a verla, Camila. Sí, Camila. No, tiene que venir a verla, ¿verdad? Sí, che, ya está bien. Ni uva le trae nada, abuela. No se ha mentido. Abuela le trae uva. Cuando vaya en la noche le decía, chula, chula, espérame aquí cinco minutos. Sino que entran bien a saludarla. Cabal, si por aquí pasaba. A mí pasa todos los días. Yo no sabía que vivía aquí. Sí, si a la paz vive. ¿Y por qué? ¿Quieres tener novio ya? ¿Ah? ¿Por qué? No, no tengo. Como que le estás diciendo que le vas a traer a presentar al novio y le decís que no. Echarle ganas al trabajo. Sí, echarle ganas. Echarle ganas con novios. Echarle ganas. Echarle ganas. ¿Verdad? Que no se enamore, ¿verdad? Porque se pierde. Ya es que tu mamá no quería. Tu mamá no quería. No quería. Mira, te quería sacar. Y yo le dije que no. Queriste dejarla. Sí. Ahí le da también a uno, va. Porque yo no sé buena gente. Va buena gente. Sí. No, este, sí tienes razón. Viejito aquí es buena gente. Sí. Estoy sarcástica, va. No, es que buena persona, afuera de ese campo sí es buena persona. Que tiene su modo feo, igual que yo, pues su tiempo. Vale, y entonces ¿por qué? Que tiene su amor. Que tiene su amor. Que tiene su amor. No, no, no. Es buena gente porque sí, eso quién no lo sabe, pero de ahí todos tenemos nuestro amor. No, 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 no. ¿Usted siempre fue contenta o era bien rígida con sus hijos? Sí. Sí. ¿Eres enojada? Ja. Sí. 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 ¿Eres enojado? Cuantos años estuvieron juntos ustedes? 96 El tenia 96 Y cuantos años vivieron juntos? Como 80 años Si, pero ella si esta que Dios me quito Desde que fue con el a los? No me llamo y salió a salvar El fue el único esposo que tuvo usted? El fue desde los 15 que el fue a los 14? De ahí nadie 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 Si, el es el Desde los 14 años? De 14 me llamo el Y hasta los 96 que tengo yo Si Más de 80 años estuvieron juntos Si El tiempo fue diferente todo Si Escuela, 80 El me puso a los cuantos como dice Mi abuelo Angel Pero asi verá le paso Nunca la dejo? Jamás Ni te lleven ni nada Es un hombre nunca va a dejar a la mujer Porque a los cuantos El tiene otra No me refiero de que nunca la dejo de irse unos días con otra mujer Y después regresar pues Porque hay hombres que también hacen eso De que se van y no Así le paso pues Le paso nomas Y ella no era celosa dice No era celosa usted? No Te decía mientras estés en la casa Es tan sabido celoso ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la abuela? La Jenny La Jenny La Jenny es bien celosa Ay la Jenny Dios guarde Dios me guarde a Jenny No se hace La Jenny Tiene que ser como tu abuela Jenny Yo por eso soy celosa Yo por eso soy igual Y a mi abuela canta que yo no soy celosa Porque el señor ahí está se va Jajajajaja Que trompado Habla tan madura la carrera La verdad Pero ahora otra cosa Ajá Nosotros vemos otra cosa Ajá Bueno niña Can Entonces nos hubiera gustado que nos acompañara hoy Pero obviamente Puede sufrir mucho el dolor Para llevarla y no Dígale que le mande comida Más por el clima También está lloviendo Está muy Muy fero Vaya si me la como porque Vaya ni traele Peligüe le voy a traer Bueno matamos la vaca que fuimos a matar allá Desde que Desde que supo que íbamos a matar Ah tipi mandó a pedir Ajá la lengua Ajá la lengua Te lo miraron Cuatro días Cuatro días Y esos días Le voy a decir que le mande un pedazo Si me va a mandar un pedazo Mejor que no me mande yo todo Todas las quiero Yo todas las quiero Yo todas las quiero Pero si este Y estos que eran los días que no comía Ahí le vamos a traer peligüey abuela Y ahorita si Si come Ahorita si hombre Esos días con este jeringa le daban Ah Si claro Ahí le vamos a traer peligüey No le gusta No le gusta No Por favor le gusta Panes con pollo le gusta Ahí le vamos a mandar el menú Y usted nos manda a decir que quiere Vamos a tener varias comidas A ver Camarones a la diabla quiere No 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 Pero no así Aparte Aparte Porque este No hombre una vez le dieron Henry creo que fue el que le llevo el plato y le llevo peligüey Y ella no 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 le gusta Porque el peligüey no le gusta Pero la que esta grabando va a ser los Camarones tal vez no le empacha Va que no va Ah Es abuela Ella es su nieta ¿Quién? Ella Ella Es hermana de la Camila Es mi hermana No bebé Hay que pagar el flash para que te vea No Pagar el flash Ajá Para ella mire En pantalla Si Hace poco salí perdida Perdida Si Esa hija de Cataleyo De Bute De Bute De Bute Es que la pegó en San Isidro Es hija de David De David De papá de Ibania De David De David Jajaja 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 Fui con las mismas Senti watt Jajaja 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 Y Jajaja Jajaja Usted ildo Fue Jajaja Jajaja Y A Jajaja